Quiero ver tus ojos Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz Háblame al oído palabras de amor Y llevar el eco en mi corazón Y sentir por siempre toda la emoción Ya sufrí bastante por quererte a ti Y con tus desprecios me haces infeliz Dame tu cariño para ser feliz Y si no regresas, ¿para qué vivir? Quiero ver tus ojos, quiero verlos ya Porque si te alejas, sé que no vendrás Y si un día regresas, no me encontrarás Porque de tristeza, tú me matarás